de lo que es para nosotros Varadero y a mostrarles un poco los caballos que es la sorpresa que teníamos el día de hoy que es bueno, trajimos 14 caballos de decor para acá, para Varadero y bueno, vamos a hacer una recorrida, como hacemos siempre para que puedan ver el estado de los caballos para que puedan ver lo que significa para ellos vivir acá y hoy aprovechamos también porque estamos haciendo una producción de video para que ustedes puedan ver un poco como es el comportamiento de caballos como es para que vivan ahora nos va a leer la recorrida de caballos entonces ustedes pueden guardarlos acá y saber que caballos son venidos y acá hay un poco de viento espero que lo escuchan bien pero bueno que vale acá más allá de los otros monstruos de cienes lo que ustedes pueden ver bueno, aparte pasa y sí los primeros recorridos de caballaderos son sorpresa vera diana noble isabel alaska magia eva jordi y germina perla matilda arabis y benjamín y ahora en un ratito los ponemos a repetir así que reclamamos memoria y espero que estén vamos a ir caminando espero que estén más o menos bien gracias por el cumpleaños hoy es mi cumple sí pero bueno acá estamos trabajando por ellos creo que para mí es uno de los mejores regalos que puedo tener saber que hoy fuimos parte de este final feliz para ellos de la libertad de la verdadera libertad porque como siempre decimos donde estamos en Cor es un lugar de transición para poder traerlos acá miren lo que es esto es un campo infinito es un campo donde ellos realmente viven la libertad como se merecen así que ni hablar si fuera caballo estaría acá no en un box no en un corral ahora están provisoriamente en este lugar en este callejón porque bueno recién acaban de llegar entonces se tienen que adaptar al lugar conocer el lugar conocer los alambrados para después juntarse con el resto de los caballos que les va a llevar un par de días seguramente gracias a todos los que me ayudan pero bueno conseguimos mi fecha de cumpleaños con el día este de los chicos que vienen a hacer la producción del video con la llevada de los caballos que los acompañamos hoy como hacemos siempre los acompañamos para que viajen bien para que estemos tranquilos de que van a llegar bien esta es Eva miren lo preciosa que está hermosa morocha se va a reencontrar acá con su hijo con Teo ah Teo está su hijito porque bueno ella viajó primero su hijo hace un tiempo y ahora ella está acá en este viaje aprovechamos para traerla bueno vamos a ir caminando y vamos a ir ahí está Alaska que muchos la conocen atrás de Eva vamos a verla bueno acá ¿quién tenemos? Isabel Isabel vayan buscando los álbumes de estos caballos que no van a poder creer todavía desconocen un poco el bebedero por eso están con miedo para tomar agua pero a poquito van a ir ven que están con un poquito de miedo ahí está Alaska vamos a caminar mientras la verdad que acompañarnos en esta etapa es maravilloso es gratificante para todos nosotros saber de que hemos logrado con estos caballos concretar la misión de dejarlos en libertad esto es todo para ellos todo este campo este campo enorme maravilloso esta es Guillermina Mavi Mavi ¿se acuerdan? Mavi es la que llegó con el pecho abierto tiene una lesión entendemos que hay mucha gente como triste así como rara este es Aramis son todos gorditos vinieron todos en muy buen estado así como rara Se reencuentran todas las familias Hoy es como una reunión de encuentros materiales Y Matilda vino con su mamá Perla Ah, la magia, ahí vamos a ver la magia Está Diana, que la llevó a la laguna, ¿se acuerdan? Está noble ¡Noble! ¡Por Dios! ¿Cómo voy a arreglar ese caballo? Esto significa mucho Verlo él acá, verlo bajar del camión Fue el primero que bajó El primero que puso Fui la pérdida 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 Esta es magia, sorpresa, lleva al lado, es enorme, que honor, la llevamos de acá, bebito era, enorme, enorme, bueno, acá está en la tanda de los caballos que, esta es Vera, que Vera se fue a Acma porque bueno, se había cruzado un muchacho de la escuela de la Prado y la aprendió, y bueno, cosas que pueden pasar en el campo, que por suerte ya no hay caballos padrillos alrededor, y bueno, acá volvió, y su hijita, sorpresa, es aquella, le pusimos sorpresa porque para nosotros fue una sorpresa, es enorme, esa, esa, está ahí con la cabita blanca, esa que están mirando, bueno, todos los caballos han pasado el peor de los tormentos, que es estar en las manos equivocadas, de gente que realmente tiene maldad, que no les interesa la vida, ni la vida de ellos, ni la vida de los animales, mucho menos los animales, pero bueno, no, Pippo no está acá, estamos mostrando lo que es Varadero, de hecho ya hablamos con los chicos, estamos con los chicos de todas las redes, para poder empezar a venir más seguido, para que ustedes puedan verlos, vamos a ver, hacemos algún tour, quien te dice, para que los puedan venir a ver, porque hay mucha gente que esto lo toma un poco extraño, como que vienen a Varadero y no los ven más, y esas cosas que uno puede leer en las redes, en comentarios, ¿no? Pero la realidad es que nada mejor que estén acá, nosotros siempre estamos luchando por poder traer más animales, porque el campo obviamente no es nuestro, y tenemos que pedir autorización y demás, y tenemos que esperar el puco para que puedan haber más caballos, porque si bien es un campo grande, lo alquilan varias personas, así que estamos siempre ansiosos y esperando el momento que nos digan, bueno, pueden traer más caballos, no sé si pueden traer, porque para nosotros es lo mejor que les podemos dar, olvídense, por no necesitar al lado de esto, así que vamos a tratar de venir más seguido, para que los puedan ver, ver un poco su evolución, ver cómo se llevan acá cuando son los caballos, ahora vamos a ir al fondo, a ver a los caballos que están sueltos, donde están Mística, donde está Felipe, donde están todos los caballos, que ustedes ya conocen, amarillos, amarillos, bueno, hay un montón, y ahora vamos a ir, a Jaco, no, Jaco está con las vacas, acá es el único caballo que veo, así que debe ser él, así que bueno, se lleva mejor, se lleva mejor, se lleva mejor con las vacas, claro, como dijo Monchi hoy, bueno, él no se considera caballo, pero bueno, vamos a tratar de venir más seguido a Varadero, porque la verdad que no solo lo pasamos bomba, lo pasamos re bien, nos relajamos, es hermoso estar acá, no nos queremos ir más, sino también para que ustedes puedan ver, que los caballos acá están bien, que ustedes lo pueden ver en vivo, que ustedes nos piden los caballos, y les vamos a mostrar cómo vamos a hacer ahora, así que bueno, vamos a ir a buscar la camioneta, nos vamos a ir para el fondo, ahora les muestro, nos vamos a ir para allá, el fondo, 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 así que ustedes pueden ver, van a ver todos los caballos, hoy ya hicieron unas tomas espectaculares, para una producción de video de Monchi, con esto que el don que tiene él, que los caballos, de llamarlos, y bueno, es algo que había que documentar, porque es maravilloso, así que vamos para allá chicos, vamos a ir, no sé si hacemos, seguimos al vivo, o lo cortamos y seguimos. ¿Quién te preguntará algo? Aprovechen, para que esta sorpresa, recién. Ahí estaría bueno aclarar, por los comentarios que hoy vimos, estuvimos leyendo, que esto sigue siendo agua, los caballos no se fueron de agua, siguen estando en agua, esta es ley, la parte más importante de agua, en el punto, que es darle libertad, así que ellos siguen estando en agua, los otros cientos y picos que hay acá. Tal cual, nosotros, o sea, los caballos llegan a Acor, por una cuestión lógica, que los caballos llegan en mal estado, ahí se tienen que reestituirar, rehabilitar, para después poder venir acá, que es lo mejor que les puede pasar. Obvio que si hay una adopción, donde nosotros sabemos que los caballos van a estar bien, es súper importante también. Pero bueno, esto es Acma, esta es la realidad, y es verdad, es la mejor versión que tiene Acma, hasta acá, porque los caballos están totalmente libres. Bueno, aquí estamos grandes. Bueno, vamos a ir a ver al resto de los caballos. Los vamos a poner ahí. No, Luque no entró en el camión. En el camión. Parece que están todos demasiado gordos. Claro, calculamos un camión para 15 caballos, pero bueno, el caballo que está muy pasado de peso, son caballos grandecitos, miren, ya los ven. Pero todo Alaska. Es que son los que vinieron hoy. Miren que gorditos. No calculamos el tamaño de los caballos, entonces Luque no llegó. ¿Eh? En el próximo viaje, bien. En el próximo viaje, bueno, no se hizo mucho problema, se quedó un comiendo pasta. Acá viene Alaska, véanla. Un momento. Ahí está hermosa. Bueno, gente, de YouTube, estamos armando este video, la verdad que cuando hacemos vivos en YouTube no tienen buena calidad y queremos mostrarles algo bueno de buena calidad y que lo puedan ver bien, así que esto es lo que se vio en vivo en Facebook y en Instagram, después lo vamos a subir hoy mismo, lo subimos a YouTube y va a ser un casi vivo, miren lo que se hace esto. Veo un caballo al otro lado negro y cubrida pegado a la alabraga con el pueblo y cuando llegue, vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar un poco, van a ver los caballos, todos con la corta, están todos cruzados, eso tiene que ver con que están llenos de abrojos y los abrojos cuando tienen las crinas muy largas pueden dañarle la visión, dañarle el ojo y perder la visión, por eso tenemos la precaución de que los caballos sigan cruzados, cruzados significa que corta a las crinas, la cola, ellos van a tener las crinas muy largas y la cola utilizan mucho más en verano, para que los caballos sigan cruzados, así que es con el limpio de los caballos, para poder cruzarlos. Los van a ver a todos por igual, los van a ver a todos por lo que les aportan, así que se va a ver con ellos. Vean el video anterior, del vivo que hicimos anteriormente, lo tiro a la vez en los ojos, ya no hay, no es época de moscas ni mizquitos, acá por lo menos no hay, se fijaron todos los caballos, para evitar eso, las lesiones en los ojos que suele pasar, es muy común. Bueno, vamos a hacer una recorrida, vamos a ir viendo el caballo. Parate, parate. Ay mi amor, él viene a saludar, mi vida, ay si, primera plana. Bueno, este vino muy de potrillito, muy chiquito, miren que caballote que son. Como siempre les digo, miren los pelajes, miren el físico que tienen, miren esas caras de placer. Cuando hablamos de Tucson, hablamos de esto, ¿ven? No tienen las crinas que se quedan todo ese pelito largo, el que está en el cuello y en la frente, para los que lo saben. Y la cola. ¿Por qué? Porque había mucha maleza, entonces se llenaron de abrojos, y eso es lo que nosotros evitamos para evitar lesiones. Pero miren el escado, los caballos no los van a poder meter. Ahí está palomo, ¿se acuerdan de palomo? Vamos a verlo. Gracias. 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 Tétano, gente, es lo peor que le puede pasar a un caballo. Ella lo sobrellevó, lo sobrevivió. Esa enfermedad tan horrible. Y acá la ven. Qué hermosa. Yo les pido que vean el estado de todos los caballos. Es impresionante. Vamos a seguir caminando. Así seguimos viendo. Meli me va a dar una mano a todos los nombres. Bueno. Acá tenemos a Mística. Un tanque. ¿Te imaginas que estos caballos pasaron por una sequía impresionante? Acá la pasaron muy mal. Están perfectos. Este es Salvador. No, está mal. No, 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 no. No, 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 no la realidad es que nosotros los veíamos siempre dentro de un corral porque conocemos la sanidad y los encerramos a todos, entonces los podemos visitar más rápido, pero bueno, acabamos caminando, les voy a seguir, no veo nada, tengo el sol en la frente, bueno, nada, diciéndome a Meli, te voy diciendo uno, ¿esa que está ahí? 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 ah, esa, esa, sí, 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 vamos a sacarlos ahí a ti a Foot a Foot Aquí está el tronazo, el tronazo, el tronazo, el tronazo, el tronazo, el tronazo. Están flaquitos, ¿viste? Están muy flaquitos, se les notan las costillas, se les nota a nosotros. Casi si, como que estamos acá, les gustaba esa parte. Están hermosos. Todos, todos están hermosos. Cuadrados, pero cuadrados. Estamos en todas las redes. Sí, 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 estamos... Estamos transmitiendo en todas las redes. Bueno, vamos a seguir caminando. Un poco nos olvidaron que... No se paraba, no sé. Dormías la mamita. Igual estamos con off. También se nos acercó ninguno. No, no se ven tantos, tantos. Me contaba la serie de stocks que... Que bueno, que... Los que también manejan TikToks. Estamos recién pudiendo transmitir en vivo. La señal no nos acompaña mucho. Así que... Nos vamos a seguir de lo que puede en vivo. Que nos vamos a hacer los caballos que vinieron de Alejandro Conn a Varadero. Lo vamos a seguir en vivo en video para TikTok. Si lo cuentan también. Ah, esa es... Es Campanita. ¿Dónde está la mamá de Campanita? ¿Cómo era? Esa es Kiara. Kiara. ¿Se acuerdan de Kiara en Campanita? Bueno, esta es la mamá que... Yo me acuerdo que le hace una lesión en la cabeza. Veo la cabeza prácticamente partida de la mitad. Y miren lo bien que está. Todavía tiene una cicatriz. Si la pueden ver. Felicitas. ¿Ven que tiene esa cicatriz? Bueno. Ella es la lluvia que vino con la cabeza casi partida en dos pedazos. Acá la ven. Allá está. Acá Felicitas. ¿Verdad Felicitas? Porro. No sé. No sé. ¿Y Felipe dónde está? Porque ella está por allá. Ah, vamos a ver. Pero se ve que están divorciados. Bueno, acá tiene un lugar para pelear. Están muy bien. Lo que es Felicitas. Apuntame acá porque no podés creerlo. Estos son los caballos que salieron del campo del horror. Creo que era Tablada. ¿No? No. Era ahí cerca de Villa Madero. Bueno, eso no es Tablada. Eso... No me acuerdo. No me acuerdo. Bruma fue quien lo rescató en sí. Fuimos por Bruma. Y nos sacamos un montón de caballos ahí también. Acá nos sigue... Acá es Bagual. ¿Dónde? Es Bagual. Ah, Bagual. Mirá. Qué hermoso. Mirá Felicitas. No puedo creerlo. No te lo asombré con los gorditos están bien. Están mucho mejor que los decoros. Esa es Aros. Aros. Sí, es Aros. ¿No te parece? Es Aros. Ah, es Aros. Es Aros. Es Aros. Es Aros. Es Aros. Es Aros. ¿Qué has visto? Ay, es gitano. Gitano es. Gitano. 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 Gracias. Gracias. Me encanta. Me encanta. Pero siempre. La vez que vos venís, siempre se suertó. Me encanta. ¿Tienes Lucio? ¿Tienes más? ¿Pero el primer problema? No. Bueno, van a acabar conmigo. Ese es Lucio. ¿Hemos con comida en la boca? Hay un resto de un... ¿Cómo es? Ojo con Baco. De un abrojo. Bauti, dale. ¿Ven? Ahí tienen que tener un abrojito. Pero bueno, por eso los tusaron y están todos así con el pelito corto. No, Meli, ese es Sarot. Ese. Que es recontra viejito. Ese es de la época, de los inicios. Buscame a Felipe. ¿Lo viste? ¿Lo viste con Felipe? Lo para este. Allá me parece que está. ¿Está? ¿Está? Muy bien. Muy bien. Para que muestre, su nombre. Estoy en la manzola. ¿Lo vienen siguiendo? Quiero que lo viste. Quiero que sepa que lo vienen siguiendo. Sí. Está pejita. Está pejita. Está pejita acá. Cuidado. Cuidado a tu hijo, Che. Cuidado a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo. La manchita en la cara, las tres manos blancas, los cascos, ¿qué tiene? Cascos blancos, cascos, ¿no? Son todos diferentes. Este lo crió Marta. Este era ahí chiquitito, se le daba de comer. Sí, vino el truido, lo habíamos sacado una, lo tenía en una fábrica. Se te va a ir, ¿eh? ¿Quién? Felipe. Ah, Felipe. Vamos a ver, Felipe. Ya, así que iba a estar. Sí, se va. ¿No te acerques mucho o bien? No te acerques, vos te vas. Él no quiere volver al champón y por favor. Ahí está Felipe, con sus ojazos celestes. Impresionantes. Es hermoso. Oye, oye, oye. Qué lindo. La verdad que es emocionante verlo. Es hermoso. Y me agacha Felipe, del campo del horror, no sé si se acuerdan. Miren los ojos, bueno, los caballos tienen señas particulares. Él particularmente es blanco y tiene los ojos súper celestes, que no hay otro acá. No. No, Pipo no está acá. Pipo, seguimos con Pipo. No, Pipo está en el cor. Pipo está en el cor. Que te vamos a mostrar el sábado que viene en el vivo. Pero bueno, queríamos mostrarles los que ustedes nunca ven. Como en el caso de Felipe, vimos a Mística, a Felicitas. Hay un montón de caballos que, bueno, que están acá. De hecho, hace mucho que no ven, pero que son parte de la ONG. Y que ahora se suman unas más. Este grupo. Acá hay más. Está la... La fecha de la mañana, la macola. Es increíble. Lo que tenemos que hacer es que la vamos a aprovechar. Vamos a venir a seguir los paracá. Aquí empezamos a traer las fotos impresas de los caballos. La fecha... De que fueron... Claro, la fecha de ingreso. Y la foto de cómo llegaron. Entonces, hay caballos que por ahí ustedes no los van a identificar. Entonces mostramos la foto de cuándo llegó, de que este ya llegó. Y el caballo actualmente. Como les digo, hay señas muy particulares que no todos los caballos lo tienen. Así que... Aquellas bonitas. Esas son las cosas que decimos de las bozas de mil años. La otra es Chiara. Ahí está, Pepo. Peppa. Peppa. El enano era tremendo. Me quebró un dedo. No. Sí. ¿Es enano? Sí, enano. Y mirá cómo está ahora. Todo peludo, gordo. Y adulto. También en esos años, ¿no? Peppa. Hay pocos peticitos, peticitos. Y sí, la molleta. Tenemos grandotes, pues son los que más comen. Eso es verdad. Bueno, hay gente que acá se acuerda patente. La amampola es cuando vino. Hace como allá. Pero yo no sé, que tengo un cerrazón amampola hasta acá. Sí. Y la otra es Camila. Hola. 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 Sí. Melly. 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 Ellos llegan acá. Y acá se morirán de viejitos. Esto va bien. Está mamá. ¿Te ves? Bueno. Gracias. Vamos a llevar a Camila. Ah, allá está Gaby, que es otra... ...catoriana. Allá hay más caballos. Por donde mires vas a ver caballos y lo vas a ver en un pescado tan lindo. ¿Pasto hay? Sí. No hay mucho, porque esto es maleza. Pero debajo hay pasto, ¿ven? Esto sí es pasto. Esto es pasto, esto es maleza. Pero hay pasto. Bueno gente, esta era la idea de compartir con ustedes en YouTube un video... ...simulando un vivo... ...para que tenga mejor calidad... ...y lo puedan ver bien. Bueno, esto es varadero. Cuando siempre hablamos de varadero, de que los caballos que tienen el alta médica... ...y su cuerpo les da la posibilidad de vivir en libertad... ...vienen para acá. Con los 15 caballos que vinieron hoy... ...volvemos a tener acá 120 caballos... ...que es el número que habitualmente... ...es el límite de los caballos que podemos llegar a tener en este campo. Acá estamos. No, hay puros... ...y Kate. ¡Suscríbete! Acá estamos. Ellos son libres. Libres en un concepto de libertad que se puede tener hoy, ¿no? O sea, libres, pero en un campo que está alejado de la ruta, muy seguro, que es de difícil acceso. Está rodeado de otros campos, así que eso nos da más seguridad. Acá venimos solamente en situaciones muy especiales. Por ejemplo, hoy porque venían los caballos de cor y dos o tres veces al año se viene a hacer sanidad. Se les saca sangre para hacer análisis de anemia, se les vacuna y se les da antiparasitario. Eso se hace dos veces al año. Es el único contacto que tienen ellos con nosotros. Como decía María, vamos a tratar de empezar a venir un poquito más seguido, pero más que nada para compartir con ustedes esto. Muchas veces nos damos cuenta por los comentarios de que quizás gente que nos empezó a seguir hace poco, cuando decimos varadero, quizás no se entiende bien qué quiere decir. Cuando decimos nos llevamos a varadero, por ahí piensan que se van de ACMA. Y todo lo contrario, o sea, esto es ACMA. Sí, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y vamos a tratar de hoy mismo, hoy domingo 14 de mayo, vamos a subirlo, si ustedes lo pueden disfrutar como lo mismo, o trataremos de contagiarlos o intentar contagiar lo que estamos viviendo acá nosotros ahora, transmitírselos. ¡Gracias!